Ok, baby. Grabando estamos todos. Bueno, Cris, te introduzco, vos mereces siempre introducciones. Así que bueno, buenas noches a todos. Estamos ya en el aire, yo quiero ver si está todo bien acá al rancho. Y yo ya arranco, un segundito. Ok, listo. Bueno, buenas noches a todos. Hoy con Cris, un jueves más de un webinar orientado para emprendedores, pymes, actividades locales. Siempre, como saben, siempre lo que traemos son... Cris, sacate el audio del otro, que está volviendo para atrás. Cris, sacate el audio del otro, que se escucha ahí. Ok. Siempre, como saben, los jueves a las 22.30 con Cristian, nos ocupamos de dar webinars orientados para esta categoría en la cual nosotros, que somos los que damos, aprendemos pero toneladas. Porque a su vez, trabajar. Hoy es en Facebook Live, compartiendo el evento que iba a ser esta noche con Cristian. También, desde mi opinión, en tantos años de trabajo como consultor, yo aprendo pero toneladas de los clientes, ¿no? Porque cada pequeña realidad que sea una pyme, una actividad local, un pequeño empresario, un neoemprendedor que se tuvo que reinventar porque no le quedó otra, personas físicas que tratan de hacer algo de su casa y después lo va expandiendo. Bueno, son oportunidades para mí para evaluar muchas cosas. La primera es el ingenio de las personas, porque tienen que, se valen mucho sobre sus propias fuerzas, a diferencia de las grandes empresas que tienen departamentos, tienen mano de obra especializada, acá un poco es la metáfora del multitask, ¿no? Que las personas aprenden a hacer un poco de todo y en todo momento terminan aprendiendo a ser empresarios. Y por otro lado porque es una muy buena oportunidad para ir entendiendo qué es lo que le falta a la pyme, a la actividad local, para aplicarlo en lo digital, que por ahí está siendo bien en el negocio tradicional, físico, ¿no? Pero el gap, el espacio muy grande de crecimiento a veces es en el online, porque trabajan con herramientas que les da mucha más visibilidad, exposición y un posicionamiento que por ahí les cuesta un poco más o muchísimo más dinero hacerlo desde lo presencial. La idea es juntarlas, juntar las dos puntas y entender que hay clientes que nacen digitales, hay clientes que nacen tradicionales y el mix del uno más uno puede dar veinte cuando uno junta una estrategia entre una actividad que lo hace desde lo presencial o que también la expande y la integra con una estrategia digital. Hoy Cris va a dar un caso. Cristian Suter es, bueno, es un amigo, primero de todo, es un compañero de viaje, es argentino, vive en Ginebra, Suiza, Cristian junto a todos los miembros del equipo de expansión es uno de los ponentes que lo jueves lo da conmigo porque somos los que tenemos experiencia con empresas, pequeñas o grandes, pero siempre hemos trabajado dando consultoría para empresas. Cristian lo hace desde el lugar de analista de sistemas, es un analista de sistemas y programador y yo del lado más de consultor como project manager que me ocupo más de desarrollar la estrategia del proyecto y me sirvo, en el caso de las empresas, de una agencia de comunicación en la cual estoy asociado que nació como agencia de publicidad hace treinta años, yo siendo un publicitario lo que hice fue desarrollar el departamento digital, lo inventé yo unos diecisiete años atrás y fue lo que más me gustaba desarrollar. Así que un poco experiencia en estas, en todos casos reales, de pequeñas actividades, nos gusta eso porque son actividades que podría tener la mayor parte de toda Europa, que son Sudamérica o Latinoamérica, que son las pequeñas empresas y son buenas para aprender. Así que, Cris, yo creo haber hecho justicia esa presentación, él va a presentar después de un poco el tema que va a tocar hoy, va a presentar un caso práctico y siempre se vuelven muy pero muy didácticos. Les pedimos que interactúen, que pregunten, que pongan problemas, que, bueno, estamos acá y si vamos a invertir tiempo, pongan problemas, pregunten, aporten, sean inquisidores, pongan un caso de un problema que ustedes tienen, si son una actividad, o dirigen servicios a la actividad local. Acá en la sala, yo sé que hay una persona que ya trabaja en esta industria, dentro de poco se lo prometí, la vamos a incorporar, vamos a hacer tres, Cris, dentro de poco acá, dando el panel en la sala, porque más días no tenemos más para inventar, ya están todos tomados los días, así que no nos queda otra que empezar a abrir las sillas y... A expandirnos. A expandirnos, pero siempre con la misma pantalla, pero otro día, pero eso no nos da. Así que vamos a hacerlo, siempre el juez de 22-30, pero vamos a hacer tres, si se vuelven 4, 5, 6, 7, yo contento, serán muchos que daremos el webinar orientado a este tipo de nichos de mercado. Y, bueno, el equipo, como bien saben, está compuesto por el Samuel Rojas, mexicano, hablo de los capochas, ¿no?, los que están liderando un poco el equipo y ayudando a los equipos de más abajo. Pero Samuel Rojas, de México, junto a Lidia González, también de México, Laura Robinson, de Estados Unidos, es argentina, pero está viviendo en USA, New York, está Abra Marce, que es peruano y está en Perú, está Luisa Chardi, argentino, desde Argentina, está Yago Guillén, que es español de España, está también Denise Bayos, cubana que vive en España, bueno, Cristian Suter, por acá, por Ginebra, Suiza, Antonio Zambrano, España, y el que les habla, un argentino que ha emigrado mucho, pero muchos años, 25 casi, mitad de mi vida la hice de la Argentina, y la otra mitad la estoy haciendo en el lago de Como, Italia. Con Cristian nos acomunan los Alpes, porque yo vivo frontera con Suiza, estoy a 5 kilómetros, antes solía comprar cigarrillos y hacer carburante, porque costaba menos los impuestos en Suiza, entonces los que estábamos acá en frontera íbamos a hacer cigarrillos y nafta, pero bueno, ahora no queda otro que ver a la Suiza por la pasta que se lleva, ni que la siguen manteniendo, y nosotros acá intentando modelar a la Suiza, dando nuestra mejor versión. Así que bueno, Cris, te doy este espacio, es todo tuyo, y todo lo que quieras introducir, ahora hablar, el micro, la sala, estudio, yo manejo ahora el chat, ¿ok? Los cigarrillos también vienen a comprar a la Suiza. Bueno, buenas noches a todos, un jueves más, y bueno, el Facebook Live que hizo Guillermo a la tarde, decía que todas las actividades locales son historias, son historias de vida, porque son, digamos, los comportamientos, cómo se mueven y cómo llegan para, cómo empiezan a sobrevivir, y cómo buscan las soluciones para encontrarlas, son totalmente distintos a los enfoques sociales o de las grandes corporaciones, digamos, es un poco más luchado, no tienen tantos recursos, pero a veces encuentran soluciones que a más de una empresa le gustaría obtener esa solución así fácil, porque las soluciones están, lo venimos diciendo hace varios webinars, que estamos tocando el tema de las locales, la oportunidad está enfrente de nuestras narices y hay que saber aprovecharlas y saber conectarte con las personas correctas para que llevar a tu oportunidad, que se haga realidad tu oportunidad y tener resultados con eso. Bueno, vamos a empezar la presentación, voy a compartir pantalla, Bueno, este se ve aquí. Perfecto, Cris, perfecto, perfecto. Bueno, este es el capítulo 6 de la serie esta que estamos haciendo con Guillermo, no ganarás un euro si no tienes un proyecto online definido. Bueno, hoy el proyecto online son cómo llevar consejos de cómo llevar tu actividad local a la red. Voy a contar un caso práctico que es lo que a mí me gusta, desde donde se ven las cosas, que ya hace cuatro años que cambió y bueno, es toda una historia de vida muy interesante y cómo lo pudo resolver. Y bueno, acá empezamos la presentación esta y es tu actividad de internet, tu actividad local a internet. Una pregunta que se hacen, si tenés una actividad local, ¿necesitas llevarla a internet? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es más que obvia, hoy por hoy, como siempre me encanta la frase que usa Rixio, si no estás en internet estás muerto y enterrado, pero bueno, el tema es que tus clientes cada vez más están en internet y cuando te están buscando a vos para lo que hagas y tenés un negocio, una actividad local, una prestadora de servicios, te van a buscar en internet. Y bueno, si no estás ya te van a mirar mal porque digamos, te falta eso lo que es hoy, no es un futuro, el internet es hoy, ayer ya está funcionando años, pero ahora es el momento que está en pleno crecimiento y que las actividades, la gente se está adaptando porque si no se queda atrás. Y bueno, entonces, y si tenés una web, y ya tenés presencia en internet, si tenés una web, te van a juzgar por la web que tenés y bueno, la primera impresión es lo que vale, o sea, si alguien te está buscando en internet y llega y tu web no le da la solución que está buscando, va a pasar de largo y lo va a buscar a la competencia. Eso es más que claro. Entonces, bueno, acá te voy a darte una serie de consejos de las cosas que tenés que hacer para llevar tu actividad local a internet. Bueno, es una frase que a mí me gusta mucho decirla y es me parece espectacular para toda actividad local prestadora de servicios que quieren ponerse en internet que no tengas miedo porque uno dice bueno, yo no sé nada de tecnología y bueno, estás en igual condiciones que tu consultor de marketing, en este caso seríamos nosotros, que se ve nada de tu negocio como tú de marketing online, pero juntando las dos experiencias podemos hacer un gran tándem. Digamos, en el caso que yo voy a hablar en el ejemplo, no tengo nada, no tenía idea de cómo era lo que iban a hacer, el caso que presentamos la semana pasada con Guy fíjense, de Inombregan Backpack, pero no tanto del manejo, o sea, es la persona que tiene la actividad local que sabe mucho de su actividad, o en el caso de Maru, la esposa, ninguno de los, si yo tendría que hacerle un sitio a Maru, yo de psicología entiendo poco, pero podría llegar a hacerle un sitio, o sea, es la combinación de las dos experiencias para lograr una sola experiencia productiva. Pero bueno, que eso es muy importante de que no pienses que sentirte en inferioridad de condiciones, vos vas a saber mucho de tu actividad local, y tu consultor de marketing va a saber tus estrategias, y combinar las dos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Lo primero que tenés que ver cuando empezás a hacer una actividad son identificar las necesidades de tu negocio. Como decía recién, nadie conoce mejor tu negocio que vos. Vos conocés tu nicho de mercado, tus clientes, y sabes perfectamente cómo llegar a ellos a nivel físico. Bueno, ahora hay que ver cómo llegar a los clientes a a a nivel digital. Tenés que medir el alcance posible de 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 tu de tu negocio hacia hacia dónde vas y hasta dónde qué punto querés llegar y tratarte metas y objetivos que, bueno, es fundamental para iniciarte en el negocio. Y, sobre todo, tenés que hacerte la idea que vas a tener que aprender sobre herramientas. vuelta a lo que ponía en la frase anterior, va a haber diferentes los conocimientos todos, pero vos también tenés que aportar tu granito y leer, informarte, porque vas a abrir un nuevo canal y tenés que estar preparado para ello. Pero bueno, contás con el apoyo profesional que ya tiene mucha experiencia y te va a ahorrar horas de aprendizaje, porque, digamos, en este momento en internet hay demasiada información y muy desordenada, entonces, a veces, la mezcla de tanta información te va a traer un caos, entonces, aconsejate con alguien que sepa y poder orientarte. Siempre dicen que, por ejemplo, si tenés una enfermedad, no busques en internet las consecuencias que puede tener, porque al día siguiente te suicida, porque hay información tan variada y que todo el mundo opina, bueno, entonces, tenés que tener a aprender a usar las herramientas, no son muchas, es práctica nada más, pero, bueno, siempre siguiendo el consejo y tener alguien con quien apoyarte. ¿Cómo administrar tu actividad y tu presencia en la red? eso va a ser un tema fundamental desde que empieces a... tu negocio online es cómo administrar tu presencia. Tu proyecto online vas a tener que gestionar tu sitio web, tener Facebook, las redes sociales y sobre y sobre todo, algo que venimos diciendo siempre, podés tener el mejor sitio web, el mejor diseño, todo, pero si no tenés tráfico, no sirve de nada todo eso, o sea, tenés que tener tráfico, ya sea orgánico o pago, eso se van a ver según tus posibilidades y según tus necesidades, pero es fundamental tener la idea que tenés que invertir en tráfico, que la hay que llegar a tu sitio. No, vas a tener que aprender a usar las redes sociales y tener presencia en las redes sociales, pero eso no quiere decir que tenga dos mil seguidores y un millón de clics, me gusta por todos lados, eso está muy lindo, es más, se pueden comprar, me gustan, pero en definitiva eso no sirve de nada si no son clientes verdaderos y que tenés que captar nuevos clientes. Te digo esto porque mucha gente pierde muchísimo tiempo en las redes sociales tratando de marcar presencia, le da me gusta, eso y yo, pero si no tenés una estrategia definida en las redes sociales no vas a llegar a a ningún lado, no vas a conseguir ningún resultado. Como como te decía antes, tenés que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en marketing y publicidad. Este es el tema fundamental a nivel online, pero digamos, si vos venís de una actividad física y también tenés que hacer lo mismo, tenés que hacer invertir dinero en marketing, publicidad, folletería, publicidad en un diario, bueno, acá es publicidad de otra forma, pero tenés que hacerla porque si no volvemos a lo mismo, tráfico, es una palabra que tenés que grabarte porque junto con las estrategias es la base de todo, es la base que te llegue la gente. tenés que empezar a hacer tráfico incluso antes de empezar esta marcha de tu negocio, vas a empezar a hacer tráfico orgánico, tráfico en las redes, vas a darlo a conocer antes de empezar tema tráfico, vas a tener que trabajar en la posicionamiento de tu sitio web, si tenés un blog mantenerlo, sobre todo si tenés una actividad es cómo vas a manejar a tus clientes, tener un mail de clientes para después hacerle mail marketing y seguir fidelizándole y que el cliente vuelva y darle promociones debemos crear contenido de valor y de calidad todo esto va a llevar un tiempo no va a ser de un día para el otro pero bueno los resultados si seguís una estrategia vienen tenés que también bueno tener en cuenta el servicio de postventa cómo cómo lo vas a manejar cómo el tema en la red a diferencia de la actividad local física en la red después continúa continúa tus cosas si vos si vos das un mal servicio vas a tener alguien que va a publicar en facebook este matiende mal y en 10 minutos te quemaron el negocio porque hoy por hoy las noticias en internet así como es muy bueno como en 10 minutos vas a tener mucha publicidad y mucha gente que te ve en 10 minutos puedes destruir tu negocio si no das un buen servicio el cliente hoy escribe en el momento manda un mensaje saca una foto digamos los tiempos son distintos la actividad física además de la propaganda se mueve sobre todo del boca a boca y todo el proceso es más lento en francés lo dicen de boca a oreja que es más lógico que de boca a boca pero bueno en la web los tiempos y la velocidad de la información son totalmente distintas la persona que que termina una operación contigo a los 5 minutos ya puede hacerte una publicación y hacerte un comentario publicarlo en facebook publicarlo en la red redes sociales y por eso tenés que tener mucho cuidado en el servicio que le das al cliente y la imagen que das una estrategia de presencia en internet se va a convertir en algo imprescindible en tu actividad digamos no es algo que termina que digamos haces una estrategia y termina la tenés que mantener siempre desde que pones tu actividad local en la red pero bueno en el negocio físico es lo mismo digamos si querés seguir teniendo tenés que seguir invirtiendo haciendo campañas de marketing estadísticas indican que en los últimos años las acciones de marketing en internet tienen precursión de ventas en los establecimientos físicos y también una buena gestión en las redes sociales están directamente relacionados a las actividades offline eso te demuestra como aunque tengas un negocio físico y que la venta finalmente se haga físicamente vas a depender de la estrategia de internet cada vez es más cada vez hay más gente y bueno y son podés llegar a mercados que de la forma física no podés no vas a llegar o te va a costar muchísimo más y el hecho de expandirte después en el ejemplo que pongo voy a mostrar bien claro como lo que es la expansión venimos hablando mucho de expansión de esto pero de nuestro equipo se ha decidido llamarse expandirse porque bueno la actividad está local que voy a mostrar cómo se pudo expandir rápidamente con una buena estrategia lo mismo pasó con el caso de la de la pizzería que presentamos hace dos semanas que teniendo un solo modelo digital pudo abrir varias sucursales bueno acá es algo el ejemplo que voy a dar parecido internet es el nuevo tablero de juego es donde se generan los clientes en forma masiva controlada y productiva sobre todo en el final de la frase es importante de forma masiva controlada y productiva vas a llegar a muchísima gente vos lo vas a poder segmentar y bueno obviamente muchísima gente va a ser productiva los que sabemos utilizar las herramientas y las técnicas y las estrategias sabemos que generar clientes en internet y generar ingresos no es una cosa extraña pero tenés que conocer los mecanismos la regla del juego y cómo utilizar las herramientas correctamente para lograr tus objetivos volviendo podés tener tener el mejor web pero si no haces tráfico si no haces un mail marketing si no haces una estrategia no vas a lograr tus objetivos es la combinación de tener un buen blog de tener un buen sitio y así vas a poder lograr tus tus objetivos bueno y ahora vamos a está ahora todo claro todo bien alguna pregunta mira acá tengo no le estaba preguntando a esta persona de Colombia porque hay una persona que le pregunté dónde era de Colombia y le pregunté si qué negocio tenía me dice que es un comerciante pero al final le pregunto bueno a quién abasteces a quién sirve a gente de la zona pero que más gente por ejemplo ponnos problemas así que quiero que igual ya que estás acá adentro y esto vale para todos pongan problemas tú me dices ok estoy acá igual de todas maneras más que por el supermercado porque quiero generar más ingresos ok el caso de hoy que nosotros con Cristian tenemos dos grandes experiencias ¿no? orientadas a las actividades locales que es un mundo distinto porque los privados que hacen marketing digital negocios en red multinivel marketing de afiliados digamos que no tratan con empresas nosotros tenemos un ángulo distinto porque tratamos con el privado que está en el nicho de mercado de multinivel puede ser un marketing de afiliados generar ingresos desde casa no importa el nicho al final es buscar una actividad online pero la actividad local tiene sus lógicas sus dinámicas porque es una empresa y no le interesa la parte de afiliación no le interesa armar red es decir es un cliente que te paga para que lo ayudes a facturar a vender en este caso nosotros tratamos al cliente de la misma forma solo que acá lo que cambia es el posicionamiento me lo mismo hablar con el caso que va a dar Cristian hoy que por ejemplo tu caso que dices si tengo un supermercado pero por ejemplo quiero armar otra fuente de ingresos ok es siempre la misma persona eres siempre tú pero el posicionamiento el nicho de mercado a quien le apuntarás es totalmente distinto porque tienes que ofrecer algo a la red por el cual quieran como vienen a tu supermercado a comprar alimentos bebidas servicios que lo tienen que comprar alguien o productos tú tienes que buscar la forma después de entender a quien le quieres ofrecer tu valor tu persona tu experiencia tus capacidades tu modelo de identificarte contigo mismo porque hay personas que se identificarán contigo porque te ven a ti como empresario que también desarrolla negocios en red y bueno la red es un gran océano y multitud de personas donde lo que es importante después es definir muy bien cuál va a ser tu oferta qué es lo que quieres entre comillas ofrecer a la red y siempre tenemos que tenerlo claro porque si no el riesgo es que información como decía Cristian hay mucha ahora hay que unir las puntas unir las puntas significa que tiene que haber un comprador y un vendedor si tú estás ahí para ofrecer algo habrán siempre personas que están interesadas en comprar y si en ese nicho hay mercado porque lo hay en el mercado nuestro que sea multinivel marketing de afiliados que sea generación de ingresos desde casa no importa hay un mercado enorme al final el problema se vuelve dentro de ese nicho a quién a quién le compro y qué le compro y qué es lo que me va a ofrecer para ayudarme a resolver mis problemas es decir que uno empieza por ser el propio caso de éxito porque necesitaba algo y alguien le ofrezo la solución y tú tienes que buscar volverte lo mismo y mejorarlo evolucionarlo para que tú seas la solución al problema de tu cliente así que yo te ruego que pongas problemas aunque no sea después atado a tu actividad comercial que es el supermercado si estás apuntando a generar ingresos pon preguntas acá y si después podemos adaptar el webinar en algo para tu caso te daremos el ángulo y cómo cambia el ángulo en este caso que va a dar Christian que es una actividad local que es un caso interesante al caso por ejemplo tuyo lo vamos a poner como caso ok llega un cliente que necesita generar fuentes de ingresos bueno y cuál es el proceso que hay que hacer con una persona así cómo se le da consultoría cómo se lo guía cuál es el proceso para entender un poco qué es lo que buscas y cómo armar un servicio construirlo para que te vuelvas irresistible y magnético ¿vale? y esto es importante porque es parte de lo que está explicando Christian un poco entender la necesidad del cliente y el consultor en este caso está de asesor de marketing o de mercadeo porque se va a dirigir a un mercado y posicionar ese producto o servicio tiene que empezar a hacer preguntas correctas en base a lo que el cliente está buscando ¿ok? Chris, Ori todo tuyo bueno la historia de esto empezó en el año 2009 por ahí de una señora boliviana que vino a Ginebra sin papeles y como como la mayoría de los que vienen sin papeles se dedicó al servicio doméstico los suyos son muy correctos pero a la hora de contratar servicios domésticos contratan sin papeles trabajó muchos años como servicio doméstico pero tiene una capacidad emprendedora impresionante esta señora y que tenía clarísimo que bueno ella se vino a Europa sabía que iba a trabajar de servicio doméstico al principio pero que estaba clarísimo que no quería hacer eso toda su vida pero es un nicho que conoce bien y bueno y tenía muchas amigas que también venían bolivianas y latinoamericanas que venían a hacer que estaban que las quería ayudar y bueno ella resolvió su tema de papel se casó con un suizo y después que se casó y que tuvo los papeles decidió que no iba a trabajar más como como mucama y puso quiso ponerse una agencia para ofrecer personal doméstico a los privados abrió su local puso pero bueno los costos en Suiza son muy altos o en todos lados tener un local son altos y no tenía movimiento pero era no era no era una cosa constante era un día un día conseguía una persona otro un día empezó a tener problemas con con los impuestos porque las las personas que tenía que contratarlas tenía que tener legales y bueno el tener el personal legal y en blanco los números no 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 la cerraban y bueno y ahí es donde me intervengo yo y me vienen a con el esposo ya esto es el año 2011 por ahí y me dice bueno queremos llevar esto a a otro nivel digamos de que 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 lleguen más clientes y queremos seguir teniendo bueno la idea de ayudar a las personas en primer caso habíamos pensó armar una agencia de empleo y llevarla llevarla a internet pero bueno estábamos en lo mismo los costos iban a ser también superiores al tema de personal y bueno yo había conocido en Estados Unidos se usa mucho yo sabía que existía shopping que yo le dije ¿por qué no probamos? ¿y qué es shopping? shopping es intercambio de servicios entre particulares y entonces lo que se planteó es que ella se encargaba de de hacer publicidad a las personas que que necesitaba trabajar y los ponía en contacto con las que necesitaban el servicio y bueno acá nació el el sitio web que se hizo y ahora dejo de compartir y vuelvo a compartir para para ponerlo ahí dejo de compartir y lo lo ah 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 donde está mi sala de zoom acá vamos se ve la pantalla de google gip perfecto chris perfecto bueno y este es el sitio que se creó que se llama yupi yop bueno vamos a a poner lo principal antes que siempre antes de empezar lo del sitio que lo que se tiene que ver que es el el tráfico si si vos ponés jovi genep ya es un concepto que creció mucho esto del intercambio de servicios escribí cualquier cosa acá jovi genep está acá está entre los primeros en el tráfico orgánico también bueno ahora no lo veo a veces acá acá abajo están algo no sé por qué me aparecen bueno según las búsquedas hoy a la mañana este tráfico de pago me apareció en la sección de arriba pero bueno está usando las dos las dos formas de tráfico el orgánico que está está en segunda está en primera posición después de los anuncios las dos primeras posiciones las tres primeras posiciones en los anuncios y en la de pagos también está porque es un anuncio de pago y lo tienen bueno este web se se dividió en dos categorías en las personas que que buscan trabajo y la las personas que que necesitan el trabajo y las personas que que ofrecen el trabajo y lo que hace la empresa es como si fuese un un diario no tiene empleados no tiene no tiene ninguna relación entre el que el que ofrece el trabajo y el que busca trabajo al que busca el que busca un trabajo no 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 le cobra al que os ofrece para un trabajo le cobra digamos una por mes pero digamos después cuando cuando arreglan la cita es una regla entre particulares o sea ella no cobra no tiene ningún tipo fiscal puede ser totalmente negro digamos es un acuerdo entre dos partes bueno tiene una una sección la la verde que es para los que necesitan un trabajo y la azul es la sección para los que ofrecen ofrecen un trabajo empezó siendo empezó siendo nada más de servicio doméstico y se agregó arreglar muebles carpintería jardinería mudanza estos son el servicio doméstico babysitter guardia de animales hay horas la semana pasada no estaba este es nuevo un informático y organización de eventos uno por ejemplo entra en el servicio doméstico y tiene distintas categorías de lo que necesita por ejemplo buscar que necesite una una persona para planchar yo soy la persona que necesito que alguien me venga a planchar a mi casa eso es lo que estoy entrando acá le pones la ubicación y cuántas prendas querés planchar vamos a ponerle de 20 a 29 prendas te pregunta a qué a qué hora querés que vaya la persona le ponemos que puede ser cualquier día de la elegimos el día de la semana que no sé que venga mañana en horario libre te hace un cálculo de cuánto tiempo te va a llevar planchar 30 prendas que puse y con eso te hace el cálculo mínimo de cuánto te sale el servicio te va de dos horas a 20 francos la hora y vas a tener que pagar mínimo 40 francos el servicio pone el siguiente ponés tu número de teléfono tus comentarios continuás y lanzás un aviso a todas las en trabajo que se inscribieron para que todas las personas que se inscribieron por ejemplo en este caso que planchan le llegan un mail con tu oferta entonces te contestan y te dicen mirá yo puedo pasar al horario que me dijiste pero te cobro 25 la hora vos aceptás o no o esperás que te llegue otra oferta y así digamos y después es un acuerdo totalmente entre particulares ninguna ninguna relación no cobra nada por eso y le cobra a los avisos y después le pide a a las personas que recibió el servicio que le que le haga una evaluación acá ponen si llegó puntual como para hacerle propaganda a los que ofrecen el servicio y bueno así se se maneja no maneja digamos como empresa lo único que hace es cobrarle el aviso al por mes a la persona que esté interesada en ofrecer las cosas vos te podés inscribir en el área que quieras yo como informático puedo poner si ofrezco hago páginas web a tal precio y bueno entonces te hace el cálculo y te te da la web digamos sobre todo es comunicación entre las dos personas y bueno desde el 2012 que está funcionando ya tiene en Ginebra más de mil usuarios que usan el servicio y se pensó el sistema empezó a funcionar en otras ciudades total es exactamente lo mismo porque vos ofrecés cuando cuando te inscribís cuando te inscribís quiero limpiar vidrio te pregunta el código postal de Suiza o sea con esto abarca todo Suiza está más orientado al al francofón de Suiza a los que hablan francés porque la señora habla francés y digamos lo que hace la empresa hace una verificación del del cliente que ofrece el trabajo para para darle seguridad al que requiere el trabajo hace toda una verificación de dónde vive de cómo tiene que pagar de cuenta bancaria y demás cosas para ofrecerle en caso de un problema saber dónde vive la persona que la persona es conocida y verificada pero bueno se empezó a extender por todo Suiza francesa y que yo supe que hace muy poquito que tuve volví a tener contacto con ellos Francia y Bélgica o sea lo que hizo si yo entra es el mismo sitio es todo lo mismo pero está orientado al público que vive en Francia o el público en Bélgica y ella cobra lo mismo el aviso y hace el contacto con digamos con la persona sobre todo hace contacto con la persona que ofrece su actividad local ofrece con el cliente que lo necesita sí te pide que pongas una calificación que le hagas un comentario pero si estás conforme o no y después le manda los mails por si necesitas otra cosa si 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 querés información de la persona porque lo querés volver a contratar que estás contante te conectas con la empresa y ella te da todos los datos y bueno Francia y Bélgica no no lo no lo sabía dice que hace un año que estás en Francia y en Bélgica y que está está funcionando incluso mejor que en Suiza es genial es genial es genial estamos bueno me encanta muy bien querés puede ser que nos escuche tu audio o soy yo ahí está ella 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 logró que sus amigas sin papeles puedan trabajar porque no hay ningún contrato entre cosas entre dos privados es el servicio de shopping bueno se le evaluó toda la estrategia del tráfico de hacer el sitio que sea simple y fácil de acceder y bueno se está expandiendo a nivel internacional aunque más trabajo como como doméstica la señora esta está muy bueno muy bueno es muy buena la idea de mi punto de vista fíjense un poco de vuelta como cuando una persona en este caso un privado que es llamámoslo un pequeño emprendedor un nuevo emprendedor tiene una necesidad específica que es la de emprender no tiene recursos porque no tenía para emplear personas no tenía para ponerlo entre comillas en blanco el local no lo tiene más porque no lo puede mantener claro porque no tiene no tiene las espaldas ni económicas ni financieras para nosotros una actividad importante y fíjense como la red ofrece si hay si hay si hay un valor agregado porque ella lo que hizo fue de una necesidad de virtud sabiendo que no podía trabajar de una forma organizada lo que fue es juntar puntas es decir necesidades el que ofrecía y el que deseaba comprar un servicio y ella indudablemente con un fuerte espíritu empresarial lo que hizo es juntar puntas sabiendo que como ella necesitaba emplearse y que alguien entre comillas no oficial en una empresa sino entre privados no le pidesen problemas por problemas impositivos ilegales para no tener que estar como empleada que se pudieran cambiar servicios y cada uno obtener lo que quería uno que pagaba a una persona privada menos dinero que emplear atrás de una empresa y otra persona que podía ofrecer sus servicios en forma privada y eso me parece genial pero como ven siempre hay un proyecto atrás siempre tiene que haber y no creo que haya invertido millones de dólares porque si no estábamos en la misma acá la habilidad de Christian fue poner en palabras en imágenes y técnicamente desde un punto de vista proyectual poner en un contenedor llamado sitio web una necesidad que el mercado tenía y lo tradujo en una solución en términos digitales esto es lo que es la red por ejemplo y si y si se se evalúan este ejemplo es perfecto porque es entre privados es directamente un negocio entre es un busco y ofrezco ¿no? en vez de hacerlo en en vez de hacerlo en el supermercado donde la gente pone papelitos o ofrezco yo últimamente en los bares no sé por qué me cae el ojo pero por todos los bares veo ofrece esa señora rumena yo creo que en Italia ofrece esa señora polaca mucha gente de países del este ¿no? polaco rumeno ruso búlgaros ofrece esa señora para hacer limpieza para hacer tal cosa para planchar para babysitter ok bueno significa que esa persona que está buscando en un papelito y por Dios ¿no? está puesto cuando vas a pagar allá abajo porque hay 400 más y si yo lo veo porque tengo que bajar la mirada y lo noté pero bueno este es el busco y ofrezco propuesto en la red y donde hay un negocio ya montado gran importante fíjese que además con la garantía de que que la persona que 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 contrata a que busca a alguien tiene una cierta garantía que la persona existe que sabe donde vive sabe su dirección en cambio en cambio en los papelitos vos no sabés no tenés referencias y el hecho que la gente ponga comentarios hace todas las referencias y decir si este trabajó bien es puntual que se yo ves la cara antes de conocerlo bueno es genial la chica esta es buenísima muy humilde porque porque le puso digamos el negocio figura como como hecho por el esposo pero bueno la idea es toda es buenísimo miren les vea acá hay un posicionamiento que me parece muy bueno les voy a mostrar una cosa pasó hoy a la tarde les voy a contar un poco rápidamente la anécdota ¿no? en la agencia me dicen me piden una opinión y me dicen ¿podés mirar este sitio? y decir bueno ¿cómo se llama esto? se llama así ¿no? decime si se ve la pantalla ¿verdad Cris? si se ve perfecto ok bueno me dicen ahora está bien la imagen ok decime ¿qué pensás? así ¿eh? el dueño de la agencia me dice decime ¿qué pensás de este sitio web? ¿no? ahora está cargando y bueno lo miro yo soy bastante rápido para evaluar un proyecto y sea de la parte proyectual y la parte técnica como está armada ¿no? y ya te das cuenta cuando cuando hay un proyecto y está bien construido técnicamente o cuando técnicamente funciona y le falta todo el resto en este caso rápidamente me pregunta ¿qué pensás de la marca? y bueno dio mi opinión ¿qué pensás del proyecto? y le dije rápidamente mira a ver lo rápido es un e-commerce está bien construido porque funcionan bien las imágenes acá ok habría una pantallita ok sí su tiene su fichero con el tipo de medida que podés tomar cuánto se le gastó para enviarlo me fijé los menús de si cargan rápido sí perfecto y bueno en general después me dice ¿qué te parece un poco las fotos? y yo porque sé un poco de oreja el francés gatti a poa ¿no? a poa que son a puntos me imaginaba algo no sé algo con trama de puntos ¿no? cosa que ya acá digo bueno este vende zapatos primera cosa que pensé después dije no vende empecé a bajar y digo ¿qué mierda vende? ah esto es para bueno es para hombres y vende zapatos y dije no no vende medias es decir primera cosa no era claro para mí ¿no? no es claro que vende dice ¿qué te parece el set fotográfico? yo le digo mira como fotógrafo te digo no me convence mucho porque si yo vendo una media si es el producto jamás le pondría al producto principal que es lo que vendo algo que lo canibalice y lo fagocite con un fondo del mismo color que no entiendo esto tiene más peso esto tiene más peso estas hojitas que no me gusta la idea tiene demasiado peso y no entiendo que se está vendiendo la única cosa interesante me pareció esta acá hay un juego de imagen hay un juego con las piernas es el que contiene el producto media pero por el resto para mí no vale nada el resto ¿qué tal? y bueno estas fotos ¿qué te parecen? me dicen bien las fotos de Still Life las que son de los productos están muy bien la foto es nítida está bien hecha están más o menos todas hechas con la misma lógica esto está bien y el producto me dice ¿y qué tipo de e-commerce es? y yo mirá fui a agarrar y dije mirá esto probablemente podría ser un e-commerce en WordPress no lo hicimos nosotros entonces hago así y digo ya te digo si es un e-commerce y yo sí esto es un e-commerce de WordPress así que sí esto es un e-commerce activo con el módulo que WordPress me permite que mostró Cristian la vez pasada a hacer un e-commerce así que está bien está muy bien entonces bueno le digo ¿por qué me preguntas todo esto? porque no es nuestro ¿de quién es este sitio? entonces me dice no esto es un sitio de un cliente que me dice lo que pagó el sitio pago una una montaña de dinero y digo bueno ok muy bien felicitaciones a quien vendió el sitio porque a mí me encanta cuando alguien vende un sitio y lo cobra bien ¿no? y cuál es el problema no esta señora que no le falta dinero está muy bien de dinero nos preguntó qué pensamos de todo el proyecto entonces mira la construcción del e-commerce está bien porque funciona rápido es bastante lineal es un catálogo y más o menos tiene la misma lógica lo que no compró mucho es el posicionamiento yo no sé yo al principio no sabía si vendía zapatos si vendía qué mierda vendía después desde un punto de vista fotográfico esto no me gusta y puede no gustarme y es irrelevante pero no hay un mensaje no hay un proyecto no dice qué vende cuáles son los atributos por qué tengo que comprarte una media en esta tienda y no en otro lugar en Calcedonia que es una marca conocida en Italia y es una cadena nacional es decir falta una idea una idea proyectual entonces acá es donde se ve que el que construye el sitio técnicamente lo hizo perfecto por ahí y se nota que está bien que corre rápido que no hay no hay errores no hay errores de código no hay errores de estructura desde el punto de vista de la programación pero falta un proyecto no me dice nada no sé ni a quién le apunta le pregunto pero es para hombres o para mujeres después me entero porque yo cuando veo estas medidas digo yo Guillermo como hombre y esta no me la pondría nunca por ahí es más de mujeres porque dice no y había una mujer al lado nuestro que es un account y me dice yo tampoco me las pondría y yo como mujer me las pondría para dormir dice ella porque este tipo de media no me convence mucho tenés un tipo de un cierto estilo entonces le digo ¿qué es lo que falta acá? entonces yo te voy a hacer una relación ahora para decirles qué es lo que yo modificaría en este proyecto le diría que el posicionamiento no es claro no se sabe si apunta al hombre o a la mujer y acá no lo sé porque aparentemente la primera imagen es más de hombre aparentemente las imágenes de concepto son todas iguales yo les muestro un sitio que sí hicimos nosotros que lo hice yo tres, cuatro, cinco años atrás y donde más o menos cómo se manejan las fotos ¿no? Roberta Redaelli punto com entonces fíjate la diferencia que hay entre este sitio que es un sitio de moda cuando hay una foto como la foto habla y el otro que bambú no sé qué era y que no digo si me gusta o no me gusta fíjense como tono sobre tono esto es moda alta moda todo en el mismo tono pero fíjense que acá lo que quiere denotar el cliente es casi mimetizado con el ambiente pero como de todas maneras en un ambiente muy jodido para trabajar como perfectamente se integra y de todas maneras sobresale y acá hay un posicionamiento a quien está dirigido es alta moda las fotos hablan mucho las fotos están contando ya una historia la están contando cosa que acá no me dice nada todavía no me has dicho te has perdido la oportunidad de decirme qué haces de tu vida para vivir para sacarle dinero a la gente cosa que acá yo la entiendo muy bien puede gustarme el estilo de esta ropa puede no gustarme pero hay un proyecto atrás hay un mensaje y cuáles son los atributos y bueno que esta persona es un estilista que habla de la materia prima es decir el material es muy noble y que nos está diciendo que este tipo de tejido es dinámico y es una malla que se estira pero no se estira es decir yo ya empiezo a darle connotaciones y atributos al producto para que no termine solo por una cuestión de precio cosa que acá falta un proyecto no hay un mensaje no hay un target de referencia no hay un posicionamiento específico no hay un mensaje de diferenciar respecto a la competencia entonces digo armar un proyecto y que tenga éxito en este caso ha invertido cuando yo le digo mucho dinero es mucho dinero y yo puedo decir sí técnicamente lo vale sí está muy bien construido yo cuando veo algo bien hecho no soy de criticar por criticar pero falta algo más falta un proyecto una idea que no lo vuelve interesante como a veces lo que mostró Cristian hay un proyecto hay una idea hay un mercado y se vende y acá la persona nos está llamando porque no está vendiendo entonces sí técnicamente perfecto el sitio es muy bonito y después ¿qué más? y ya está acá está acá está el medio del circo y están haciendo campaña de promoción de tráfico algo no nada no sabemos cómo hacerlo entonces bueno es como que un proyecto un negocio en red lo que pide también es un posicionamiento claro a quién a quién le vas a dirigir esta oferta está dirigida para quién para hombres para mujeres para un público más tradicional no lo veo para alguien un poquito más trendy bueno las fotos estas no me gustan no me dicen nada y todas iguales con los juncos atrás un poco es como que el junco tiene más fuerza que el producto es decir si yo no supiese que vende medias ¿cómo hago para entender que esta empresa vende medias? es que vende una pollera o que vende planta no lo entiendo está mal elegido el concepto porque no hay una idea porque falta una idea entonces un poco dejo de compartir dejo de compartir es decir acá un poco lo que lo que Cristian mostró es un un binomio perfecto entre una necesidad que el cliente tiene y un mercado que estaba pidiendo una solución y ella puso las dos patas juntas ¿ok? esto es darle identidad a un negocio en red no es lo que a mí me gusta lo que me gusta ok perfecto te gusta la historia de este cliente es la esposa de un empresario que tiene siete McDonald's dicen que pasta no le falta y bueno le gusta producir esto no tengo dudas que el producto debe ser de altísima calidad pero por más que lo pagues muy fuerte el proyecto este lo pagó mucho dinero le hace falta una identidad clara le hace falta un poco más de posicionamiento le hace falta una idea que lo haga entrar por los ojos no entró por los ojos y si hay una idea fuerte y hay un mercado bien específico bueno hablale ese mercado y saca afuera todo el resto porque te va a decir que no le interesa entonces hablale ¿quién es? ¿al hombre o la mujer? vender medias es más un nicho de mujeres no tanto de hombres el hombre en el sentido así en la oscuridad busca un par de medias y lo ponemos y basta sí después habrán hombres que buscan la media color con tono sí si tienes un traje por ahí pero te puedo asegurar que basta que sean azules o grises y el hombre no mira más nada en cambio la mujer ya es un accesorio más importante tiene que mostrar sus piernas es algo más importante es parte de su forma de vestirse entonces ahí es como que está puesto en el mismo peso es más arranca con una foto de un hombre y el hombre yo ahí jamás te voy a comprar jamás voy a comprar un par de medias bonitas o feas que sean y los pesos son los de un mercado medio más bien alto entonces digo apuntale a ese mercado define un nicho de mercado posiciona muy bien cuál es el valor agregado de tu empresa y el producto o servicio que ofreces y cuál es la necesidad que resuelves que es creatividad un producto noble es estilo es una producción muy artesanal bueno no se entiende y así no va a funcionar yo estoy seguro ya porque porque el cliente se puede permitir no ganar dinero y tiene pasta atrás pero uno que vive de esto después de tres meses lo cierra seis meses lo cierra porque no tiene sentido de existencia el sitio web no le va a ganar nunca nada a nadie ¿ok? y eso no es una cuestión de presupuesto no, no, no esa es estrategia no, al revés al revés tenía muchos recursos para hacer un trabajo de la puta no les voy a decir por una cuestión de privacidad porque lo dijo el cliente dijo ¿cuánto? después le pregunto a todos ustedes a ver si tienen ganas de decírmelo ¿qué les parece la marca? la marca quiero que me digan ¿qué les parece la marca? ¿qué piensan de la marca? esto esta es una marca ¿ok? fue creada tardaron seis meses en crear esta marca ¿qué les parece la marca? déjenme una opinión pueden decirme me encanta no me gusta ¿qué les parece? digamos si sé que voy a vender medias con eso no tiene nada que ver y no solo a mí yo la palabra poa me fascina me encanta y yo me imagino muchos puntos que es un lindo juego de trabajo gráfico para más o menos de realidad que todo lo que es poa a puntos en lo que son tejidos se vuelve una mancha como si fuese una mancha de leopardo pero a puntitos un dálmata a puntitos y jugaría con eso el blanquinero el contraste ¿no? y acá veo no sé como si fuese un padre un hijo la pareja el matrimonio y el hijo separado o no sé digo tres puntos ahí que están puestos como un dominó y ok está bien es otra oportunidad más que yo lo hubiese usado distinto ¿no? si el gatti que no lo sabemos es el apellido en italiano significa gato en plural y podría ser un apellido gato con puntas bueno hubiese puesto un gato joder un gato y le hago puntitos entonces ya es una marca que la recuerda así no me dice nada decir que fíjense que si no hay un proyecto se puede programar se puede hacer un bonito trabajo puede haber presupuesto y digo y aún así el sitio técnicamente después si Cristian le da una ojeada yo creo que va a estar de acuerdo conmigo es impecable no tiene una falla está perfecto es limpio gira rápido técnicamente funciona el código hace lo que tiene que hacer no hay no hay grandes conflictos pero no no hay un proyecto no enamora no da ganas de descubrirlo no da ganas de investigar todo el sitio y en la red se puede meter productos de un dólar o de 500 o de 20.000 si hay si hay enamoramiento si toca un una necesidad de un cliente que hace que por impulso y emoción quiera informarse hasta comprar un producto en este caso no me dice nada porque no sé ni si le habla al hombre le queda chico o grande a la mujer le queda chico porque no está hablada de ella en primera persona y no se entiende si es de tendencias si es clásico si hay un poco de todo entonces bueno esto es la falta proyectual es la incapacidad de no tener un proyecto dentro de un proyecto entonces uno simplemente ejecuta un proyecto el cliente no es capaz de visualizarlo no es capaz de definirlo y el que definió el proyecto que era la empresa que desarrolló el sitio no fue hábil para vender una idea una idea que emocionara y enamorara al potencial cliente de su producto esto es un poco desde mi punto de vista lo que hay que entender también detrás de un negocio ¿no? el posicionamiento es todo recién hablaba chateaba acá con con esta persona que estaba nos estaba diciendo estoy buscando entrar a un negocio en red para para hacer otra fuente de ingresos porque tiene un supermercado ok y le hice tres preguntas cuatro preguntas y digo ok pero ¿qué tipo de negocio te gustaría en qué nicho? ya empezó a decir no mira me gustaría el trading ah ok bueno el trading es un buen negocio le digo a él pero me sale natural ok dinero por dinero ok vamos a prostituir nos vamos a mandar droga que se hace buena pasta no ¿qué tipo de negocio queremos hacer? y me gustaría el trading porque sé y me gusta y digo joder el trading es un buen negocio porque es un nicho muy específico la gente está tendencialmente mucho yendo a la compra y venta de divisas o de trading de bolsa de valores y el que sabe y si sabe tiene un potencial cliente hambriento de que alguien lo guíe entonces tiene que haber un posicionamiento muy fuerte entre una persona que tiene mucha autoridad que sabe manejar el dinero del otro porque está jugando con la plata del otro y alguien que quiera comprar esa mentoría ese saber ese aplicar ese saber hacer para generar ingresos con las con la bolsa de valores con el trading con el mercadeo de valores bueno perfecto ya solo con eso el resto es vestirlo darle un proyecto darle una identidad un posicionamiento un poco que hace falta hacer para llegar a a obtener un buen resultado ¿no? sí seguir un segundito que ya estoy y bueno no pero es el tema de estrategias es muy 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 importante yo 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 hace muchos años que que hago web y que que he visto sitios que que a lo mejor son muy lindos pero que decís no vende y que invirtieron mucho dinero y y y también pasa al revés a lo mejor sitios que no son tan diseño y tan cosas pero van directo al punto y y y y venden el caso por ejemplo que puse de lapicería hace dos semanas el sitio es un sitio muy simple muy sin sin grandes cosas pero le resolvió a a la persona que tiene cinco sucursales de la pizzería de entrega a domicilio online y bueno son es como como posicionarte ahí está solo tenía un problema logístico de familia así que bueno estaba viendo los comentarios sí concordarán conmigo no la programación le faltó y no por no es problema del programador joder su trabajo lo hizo impecable faltaba un proyecto y el cliente no fue capaz de transmitir en este caso no un proyecto y fíjense como el proyecto que Cristian mostró tiene todos los ingredientes ya muestra las dos puntas esto es un juego entre partes es un ofrezco y busco compro y vendo no importa son los opuestos ¿no? ya un poco la comparación tiene que haber ya está gráficamente está puesto me puede gustar más una foto menos pero ya es intuitivo y la red pide que sea intuitivo todo la gente no se tira cuatro años para entender algo o lo muestras o te perdiste el tren ¿no? y no es un error de la programación porque el sitio funciona perfecto perfecto no es un error de la programación sino de concepto sí, sí digamos y de la persona que recibió el sitio hecho digamos cuando uno va desarrollando el sitio tenés que ir mostrando el proceso si vos como propietario que cargas el sitio ves que que te ponen una foto de un zapato para vender medias vos tenés que darte también cuenta es parte también de la persona pero bueno hay muchas cosas que influyen ahí el diseñador el el concepto pero sobre todo conectarte con las personas que te armen la estrategia del concepto global digamos como ponía al principio a dónde apunta a dónde querés apuntar con tu sitio exactamente bueno yo creo que si alguien tiene dudas alguien quiere preguntar algo el mes que pone yo no tengo espera en este momento no cuento con el dinero para comenzar tengo deudas y lo que produzco apenas ok bueno está bien no te limites máster no te limites porque que yo sepa ningún empresario tiene pasta en el bolsillo todos arrancan con una deuda es decir invierten dinero para recuperarlo y ganar en tu caso si me dices que estás en dificultad en el supermercado estamos jugando algo nuevo ¿cuántos años tienes? ¿el mes? no sé ¿el mes? ¿cuántos años tienes? 35 38 40 47 ok vamos a hacer me puedo permitir hacer una charla contigo ahora mira yo la doy así yo tengo 50 ok acá tienes dos opciones la agonía por lo que me dices es lenta lenta y segura entonces acá puedes hacer dos cosas ¿tienes hijos? ponmelo acá ¿tienes familia? ¿tienes hijos? ¿una esposa? ¿hijos? sí ok bueno yo soy padre de dos hijos yo hoy me quedé pensando cada tanto cada tanto cuando me acuerdo y me reprocho porque no lo hago más seguido digo no sé estaba particularmente contento y digo joder qué bueno lo que está pasando acá lo que hice hoy tal cosa ¿no? y digo ¿y si mañana no estuviese más? ¿qué puede pasar? ¿no? puede pasar que no desaparecemos no tengo mucha certeza y si esto que estoy pensando hacer lo sigo post entonces digo la idea es demasiado corta y si tu respuesta es ok tienes un problema bueno ok no creo que seas el único que tienes deuda ¿no? me resulta en el globo que más que menos todos tienen deudas cosas que no salieron bien mucha gente que no llega a fin de mes no me dice nada de nuevo hasta ahora hasta ahora no me has maravillado en nada entonces la pregunta es no es el problema es ¿cómo manejas tu problema? porque si tú piensas salir del problema que no logra ni siquiera pagar las cuotas del banco esperando que no termine de pagarla del todo y estar sin poder pagar las cuotas del banco y aparte sin un proyecto y ahí tienes un doble problema lo que te angustia hoy porque no funcionó y estás con deuda y el futuro que no logras verle la pata a la sota que no logras ver una vía de salida una vía de fuga un lugar donde puedas lograr sí cambiar esa situación así que me parece que lo sabes mejor que yo soluciones hay si después te quedas con lo que es evidente una cosa es cierta el problema no creo que lo resuelvas así y el tiempo que pasa es simplemente prolongar tu agonía yo en tu lugar buscaría la forma de si quieres lo charlamos pero a mí quien lo tenga búscalo macho porque acaba de tu familia ¿cómo piensas darle de comer? ¿cuanto angustia? con eso no se pagan las boletas tienes que buscar una solución es decir el emprendedor trabaja por soluciones para su cliente en este caso si estás con dificultad pueden pasar dos cosas o sacas dos pares de huevo grande como una casa y la sacas adelante por cojones por huevo por hambre por necesidad o te haces fagocitar por el problema porque no hay grises ya no vas ni para adelante ni para atrás porque donde estás ahora ya estás en el horno ahora vas para adelante el brinco y saltas o te vas para atrás y así la avalancha te está cayendo tipo dibujito animado que lo ves lo ves venir lo ves venir y tú o empiezas a caminar y a correr rápido o te escondes abajo de la nieve pero la avalancha se va a frenar arriba de tu cabeza así que no es una buena opción la que estás proponiendo tú ahora no o tengo problemas porque todo el mundo y mañana ¿qué va a cambiar? según tu opinión ¿qué va a cambiar si no logra ni siquiera hacer frente a tu negocio actual pagando las cuotas? es decir hay que cambiar la mentalidad porque esto que te pasa a ti le pasa a medio mundo el problema no es lo que te pasa es como enfrenta lo que te pasa ¿ok? es como lo enfrentas en el caso particular que expliqué hoy de la chica esta en el momento que decidió armar el proyecto en la red ella tenía su agencia para contratar las mucamas pero estaba en el horno total porque no podía pagarle no lo podía seguir los costos no le cerraban por helado bueno era o podía tenía la posibilidad de seguir intentándolo y seguir en la 2-2-0 decir bueno paro y cambio y hago otra perspectiva y bueno ahí se conectó conmigo me explicó la situación y entre entre los tres el marido ella y yo abrimos armamos otro camino aplicamos otra estrategia siempre hay soluciones para para armar un proyecto hacer un proyecto digital hoy por hoy no es una cosa cara y y bueno en muy poco cerró el negocio porque no no lo podía mantener y en muy poco tiempo logró rentabilidad y y olvidarse un montón de problemas de impuestos y cosas digamos planteó su cabeza y se planteó exactamente lo que quería Olman tienes 47 años y dos hijos si esos no son motores como los que yo tengo esposa y dos hijos yo pero a mí me pueden intentar comer y morder los tobillos cuatro dobermans tres dogos argentinos y cinco bulldogs que a mí me da lo mismo porque lo que yo tengo por lo cual trabajar y luchar es tan fuerte que no existe ir para atrás macho no existe tíralo huevo y haz lo que debes no funciona ok soldado que se retira sirve para otra batalla te retiras de esa batalla toda la mierda y arrancas de vuelta pero esta vez has aprendido no has perdido has aprendido que ese tipo de negocio no sirve son gastos muy grandes probablemente administrar un supermercado hay que hacerlo bien porque mueres mucho dinero y o va bien o o te quedas literalmente en medio de la calle entonces bueno evalúa no hoy tienes que ver la perspectiva en años no me puedes decir y si pero yo tengo que comer hoy o entiendo vas a tener que comer hoy dentro de un año tres años cinco años diez años veinte años y hoy tú puedes estar también con un pitucón en el culo y sin dinero a los cuarenta y siete a los sesenta y siete no te lo puedes permitir directamente no tienes derecho a no tener dinero a los setenta años y vas a seguir teniendo una esposa y dos hijos hoy puedes tener como cualquier ser humano fracasos derrotas adversidades en la vida está bien es parte de la naturaleza humana equivocar en un camino para emprender está bien joder pasa pero media media Europa está así ahora no es lo que pasa es que haces con esa situación entonces yo creo que esa respuesta la deberías te la deberías analizar porque si hoy no usas esta adversidad para hacer algo distinto y aún con más con más enojo con más con más pepe en la boca con más bronca para sacarla adelante con una familia a tus espaldas cuando piensas hacerlo piensas que por evitar este problema lo tienes resuelto te vas a seguir por tus próximos cinco o diez años y que haces en el interín joder tienes una familia y que haces en el interín de qué te vistes tú vas a seguir trabajando en algo que es mala pena cubre los gastos al fin de mes entonces bueno piensa reflexiona a tu respuesta y más que dar una respuesta de miedo y repliego al revés usa esta adversidad para decir esto no ha funcionado punto y aparte aprende lo que tienes que aprender de eso cambia y el mundo está lleno de posibilidades ¿sabes por qué damos estos webinars? para esto si mostramos que una boliviana está en Suiza los opuestos ¿qué hizo una boliviana con un pueblo suizo? los opuestos mezcló y puso así compra y vendo y que se maten entre ellos basta que yo pueda interminar y gane dinero es decir que hay que aprender a mirar y mover la mirada y hay posibilidades ahora desde ya que si tú miras a la puerta de tu banco y ves las boletas lo que ves es negro como el fondo de esta pantalla lo sé yo también dejá de mirar el fondo negro de esta pantalla y mírate no sé el color de fondo de la pared de mi casa que blanco ¿no? decides tú qué mirar si tu limitación es solo mirar la situación actual te digo te doy razón pero con eso no comes ni paga las boletas cambia punto de vista emprender es eso emprender es también a veces equivocarse se aprende o te equivocas y aprendes o simplemente no hagas emprendedor ve a trabajar para alguien te paga un suelto y listo todo resuelto si consigues un trabajo si no sácate esa respuesta es muy estereotipada y no hay una reflexión detrás ni siquiera hay una reflexión a los 47 años una respuesta a eso no me sirve como respuesta creo que a ti menos que menos y el que está acá puesto en discusión es tú tu familia es decir que te quedan por lo menos 30 o 40 años de vida macho para quedarte y a tirar hacer zapito a ver qué pasa más adelante es un camino largo está a mitad camino y tú tienes que armarte un porvenir para ti y para tus hijos ¿vale? espero que te haya servido lo que pienso independientemente del negocio en el cual hagas pero ok cierras un capítulo abres otro 47 años estás en las fuerzas en todas las fuerzas que mejor puede tener un ser humano ya por experiencia por un poco lecciones de vida es decir no eres ni viejo ni joven ya eres una persona como un buen vino ¿no? maduro así que has aprendido de las cosas que no hay que hacer y ahora aprende a hacer algo más liviano de costos y que puedas sacar más pasta hasta ayudar pide asesoría monta un negocio y listo joder ni siquiera dices no tengo dinero el dinero está si a tu hijo le pasa algo yo sé que tú no le pagas al puto banco y el dinero lo haces saltar claro que está el dinero siempre hay dinero la verdad que no hay dinero tú algo o alguien le pides sacas y pones no pagas esto lo muevas para allá porque le has dado otra prioridad primero pago esto y después con el dinero que me queda pago al otro el dinero siempre está siempre aparece si hay una motivación fuerte además cuando hablamos de los emprendimientos en la red el tema dinero los números son totalmente distintos a los emprendimientos físicos o sea son mucho menores sobre todo cuando comenzás sí espero que bueno después si quieres lo charlamos pero sácate eso a la cabeza no importa lo que hagas en tu vida sácate esa mierda a la cabeza no funcionó pasa macho es así no siempre se gana si no si no seríamos todos emprendedores ¿no te parece? y la gente busca el puesto seguro de empleado porque no le gusta perder no tiene ni siquiera la capacidad emocional para perder no se lo podría permitir entonces prefiere perder pero lento un trabajo que no le gusta y se lo arrastra 40 años y pierde pero por goteo y siempre te va a decir sí tengo que ir a trabajar sí ¿por cuánto tiempo? por 40 años nada más ah qué bueno ¿cuándo terminás? a los 65, 70 ah qué bueno qué buena vida ¿y te gusta? no pero bueno pero pero el pero anula todo con el codo pero 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 joder no sé come pan y cebolla por 5 años pero vívete 45 35 50 como dices tú ¿no? yo al revés como pan y cebolla por 5 pero me hago una vida que para mí valga la pena ser vivida mi próximo es 35 40 y tú estás en 47 bueno haz las cuentas sácate el lápiz y fíjate cuánto te queda y empieza a rearmar tu vida tienes toda la vida por delante toda a los 46 años toda la vida por delante señores bueno me quedan dos diapositivas Cris cerrá que a mí me encantó el ejemplo que has dado de la puta madre vamos a a ponerla esta es la que habíamos puesto bueno una frase que venimos usando no vendemos un producto vendemos experiencia si si te gustas querés ponerte en contacto con nosotros tenés alguna duda querés hacer un proyecto online te dejo acá dos enlaces el del Guillermo y el mío guillermo guillermogaliardi.com agendacita.com barra ayuda y el mío es christiansuter.com mentoría y es un donde podemos ver en dónde estás parado y a dónde querés llegar y cómo podemos ayudarte estamos convencidos que podemos ayudarte de armar tu tu estrategia de tus negocios solo depende de vos nosotros podemos ayudarte pero el que tenés que tomar la decisión y dar el paso es solo vos nadie nadie lo va a hacer por vos y última diapositiva que es muy significativa entre Guillermo y John no hay fronteras Guillermo está en Cómo yo en Suiza es el punto de comunicación muchas gracias a todos los que nos siguieron por Facebook Live por acá en la sala un placer muy grande como siempre esta foto es genial esta es la foto de la frontera nuestra para allá se va para Suiza y acá ya estamos en Italia y esto es un poco lo que divide los Alpes los Prealpes lo que nos divide el Cristian a mí pero dista solo unos 300 kilómetros y cada tanto nos encontramos así que Cris a mí me ha encantado tu webinar el caso es muy bueno muy bueno ¿quién es el que que se llama Usuario? Usuario debería ser Carlos Carlos Sala no porque tendría que entrar con un nombre para que podamos entenderlo Carlos Sala no ¿correcto? así te conoces yo creo que debería ser Carlos Sala no ¿quién es Usuario? creo ¿no? el que está como figura como Usuario bueno bueno anónimo muchas gracias acá están también nuestros datos de Skype y de Facebook pónganse en contacto con nosotros y acá estamos para resolver dudas y problemas bueno chicos les deseamos una feliz noche a mí me encantó me encantó el enca ¿qué te pareció el webinar? ¿me pones unas palabras acá? porque me gustaría me gustó mucho bueno tienes acá una sillita vamos a tener que esta foto ampliarla vamos a poner como Suiza y vamos a poner acá la guerra de España pero bueno este es el formato como ves que damos yo creo no sé si me gustaría una opinión si te ha parecido que quien ve este tipo de entrenamientos puede realmente sacar provecho yo creo que sí tenemos la fortuna de de trabajar con pequeñas realidades como estas y acá es donde yo veo donde el talento supera donde el esfuerzo supera el talento acá hay esfuerzo de esta persona de esta boliviana y acá no hay vuelta que darle no hay pasta ni no pasta buscó de una situación adversa algo que le dejara una posición mejor de lo que estaba y cuando uno tiene hambre y se forma y tiene un proyecto y le da espacio y no tiene miedo porque ya él no lo tiene las puertas cerradas lo tiene va a buscar abrir puertas que es un poco el mensaje que te quería dar hay que abrir puertas nuevas así que este era un poco el espacio que te quería mostrar que hacemos con Cristian los jueves los martes lo damos con Antonio para emprendedores como podría ser el caso de 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 Estados Unidos y Argentina y para el lado de Sudamérica lo dan también Laura Robinson con Lidia lo dan Abraham con Samuel para el lado de Perú y México es decir estamos armando equipos de trabajo armándolos por nichos por especialidades en un equipo multidisciplinario donde tenemos experiencias verticales consideramos que tienen mucho valor para que la persona que necesite emprender en red, tenga un equipo a disposición que los ayude un poco a cumplir metas cuando, señores, la vida es corta o esta vida le sacamos lustre, así con un poco con algo que sea tu sudor y tu esfuerzo y yo no he visto a nadie que sin esfuerzo y una apuesta haya tenido éxito en la vida a nadie, nadie hace negocios porque las tiene todas llatadas es alguien que va buscando creativamente que apuesta, que toma ciertos riesgos, quien puede tomar un riesgo calculado más grande, más chico cada uno en su medida toma su pequeño grande riesgo en base a las espaldas que tiene para soportar ese riesgo pero ahí para todas las medidas, como ven se pueden hacer negocios muy simples como hizo esta señora boliviana y eso para mí merece tanto de sombrero, porque el que quiere, puede él que no me va a poner siempre mis motivos por los cuales hay dificultades digo sí, se llama existir vivir en el mundo y estar en una sociedad como la que vivimos hoy pero también hay oportunidades uno puede ver el problema o puede ver también la oportunidad de tener un problema así que por mi lado espero L que te haya gustado espero Raúl que estabas por acá no sé si ya lo estás viendo de Face que te haya gustado a todos los que han participado mil gracias y bueno nos vemos en el próximo entrenamiento que será la semana que viene y si tienen dudas se ponen en contacto con nosotros ¿vale? esta noche a los que están del otro lado del charco Samuel Rojas y Abraham Marce van a dar el entrenamiento a las 7pm ahora así que bueno estamos en todos lados si estás en el horario América miralo y bueno muchísimas gracias a todos por estar bueno chicos fuerte abrazo corto acá y nos vemos la semana que viene bye bye a todos cortal Facebook stop 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 stop